quiere aprender a hacer un sancocho de pescado miren delicioso sancocho de pescado listo lo invito a que me acompañe a ver este vídeo el día de hoy les voy a preparar un sancocho de pescado este es Nicuro bueno estamos aquí en Colombia este es un pescado Nicuro aquí hay como como cinco libras es pequeño y ya está listo tiene muy poquita espina bueno aquí al sancocho le echamos mazorca papayuca y plátano pero este es guineo no planta a mí no me gusta el plátano porque queda como muy duro este queda blandito vamos a hacer un sancocho entonces a ese este caldito voy a primero primero a preparar esto hasta que hablan de eso ya le echo el pescado porque el pescado en 10 minutos ya está listo a eso le voy a echar estas raíces estas ramas de cilantro están amarraditas para que no se suelte y al final al caldo le echo le echo cilantro aquí tengo salecita después bueno eso lo hace ese caldito aquí tengo estos son sazonantes pimentón ajo cebolla ya eso ya está cocinado aquí tengo ajo y cebolla larga aquí tengo para el sazón para el ahogado porque digamos el pescado se sirve el consome el consome a un lado y el seco al otro lado entonces el pescadito y a todo el recadito a la papa y eso le echo sazón tomatico cebolla pimentón bueno esto es para echarle un poquito al caldo y un guacamole un guacamole este aceite de oliva es para preparar un arroz también para acompañarlo y acá hay hojitas especies para echarle también al caldo listos bueno aquí ya esto estáis viendo está solo la papa la yuca el plátano el caldo pues cilantro aquí tiene unos pedazos de pimentón está sazonado con sal tocado por ahí media hora que hablar de la papa y la yuca bueno aquí ya puse el sofrito el ahogado el sazón esto aquí tiene cebolla larga tomate pimentón en leche un poquito de color para que un poquito de color aceite de olivas un poquito de pimienta esto luego ahorita lo tapó lo juego lento por ahí media hora si por ahí media hora y después saco un par de cucharaditas cuando esté bien y se lo se lo agrego aquí al caldo para que quede buena el pescado todavía está aquí afuera bueno aquí vamos aquí vamos con el sancocho y miren aquí aquí una parte porque no me cabía todo el pescado y entonces aquí en la yuca que lo más blandito la la yuca bueno para que algo ahí para para meter el pescado esto que estos de 40 minutos a los 40 minutos que esto esto va por hay 20 minutos de pescado y voy a hacer una roja aquí con zanahoria y lo hace con esta agua espectacular ya tengo la agua por acá y ese rato pero mire que un poquitico no es como 40 minutos a huevos lento ahí voy a hacer un posidadito de arroz y ya tengo por acá estoy haciendo el guacamole por acá bueno esto es el coche va mire estamos esperando el arroz arrocito con zanahoria y el sancocho ya está listo este recado que había sacado ya lo dejé ahí otra vez y ahorita lo tapo mire ya 20 minuticos el pescado quedó 20 minutos o sea 45 minutos todo el recado y después cuando se pesca lo dejé 20-22 minuticos y ya caldito espectacular bueno aquí ya les voy a presentar el sancocho pescado mire aquí está el consomé con un pedazo de mazorca y aquí en el seco está el arroz hay un pedazo de yuca de mazorca de plátano y no le eche papa aquí está el guacamole y están los pescados y a este lado el guisito por encima y la sobremesa pues una cervecita bien rica mire entonces anímesen y esto está espectacular espectacular este sancocho pescado tiene mire tiene un sabor espectacular este caldo este sancochito listo entonces si les gustó el vídeo lo pueden compartir mira hay un poquito para hacer un una que una un refresco de coquito